¡Oh! ¡Guau! Lo he dicho porque David, en realidad estaba cuarenta y algo, pero lo he dicho porque David. Pues yo no te veo muy buena. ¿Cuarenta y dos tiene? Pues parece más joven. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, no parece joven, pero parece más joven. ¿No parece joven? Pero parece más joven. Sí, sí. ¿Cuál es eso? Este es el 27. Parece que llegamos a 29. ¿No vamos a llegar? Sí, vamos a llegar, venga. Sí, sí. No, no. Da igual. Uf, yo tengo que estudiar. Dice, las conclusiones de un estudio establecen que el número de individuos de una determinada población y una especie protegida en los próximos años o la función exacta. Se pide el tamaño actual de la población. Si la función fuese valida indefinidamente, se estabilizaría el tamaño de la población. Justifica la respuesta. Entonces, ¿ahora cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? Lo que sea. Entonces, sería 10.000 partido dos, ¿no? esto es cero, esto es cero, habría 5.000. Ahora, en el infinito, ¿cuánta gente habría? Igual que antes. Entonces ya, a mí esto me da vergüenza, pero bueno, hay que hacerlo. 15.000 entre los semillas. Eso es. José Luis, yo no lo estoy enterando. ¿De qué? Es que va tan rápido. Tiene que sacar el cero ahora. En el tiempo actual. Año cero. Y en el infinito, es igual que el que hemos hecho antes, en infinito. Pero antes no hemos hecho nada de cero, ¿no? Pero este te pide el otro año. Pero siempre te piden, es típica, o sea, la actividad que te piden en el infinito, ¿qué tiendes? Una vergüenza. Es que a mí me ponen esto, yo me levanto y me voy. Pero a ti eso no te lo vas a poner. Algo pone algo más. ¡Oh, es la reciencia! Yo era...